Hola que tal mi gente, por aquí te habla Ricardo Criollo House Y para este nuevo año 2022 traigo una sesión cargada de buena música y buenos ritmos Todos de la mano de Zumba Récording Aquí vas a encontrar temas de productores como J.J. Romero, Eli Brach, Manny Bin, Gabriel Nieves Y muchos, muchos, muchos talentos que conforman este sello Zumba Récording Así que saludos para todos ustedes y les mando un fuerte abrazo Quienes habla? Ricardo Criollo House ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este es el ritmo latino. Aquí se baila el ritmo latino. Este es el ritmo latino. Aquí se baila el ritmo latino. Este es el ritmo latino. Aquí se baila el ritmo latino. Este es el ritmo latino. Aquí se baila el ritmo latino. Este es el ritmo latino. Aquí se baila el ritmo latino. Este es 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 el ritmo latino. ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!